Cuando fui a Nueva York tenía 35 años, estuve casi hasta los 60. Cuando ya debía empezar a pensar en retirarme, pego otro giro y me meto nada menos que en la televisión. ¿Cómo fue mi primer día delante de una cámara? Terrible. Mi nombre es José María Carabescal. Durante los últimos 30 años he venido informándoles en los periódicos desde el extranjero. Ahora voy a informarles por televisión desde dentro de España. El ponerme delante de la mesa era una forma de acercarme a algo, de acercarme al espectáculo. Por cierto, aquello de salir en mangas de camisa, que lo hacía yo a las 11, en realidad lo empecé yo. Mi problema era que nunca sabía a qué hora iba a salir. Entonces yo me tengo que inventar algo que más o menos sea, en vez de decir, pues más o menos a las 12, busqué una frase un poco literaria y de ahí salió el pino de la noche. Así transcurrió el día. Les espero, como sea, al fin o de la medianoche. Me despido hasta el lunes, pues el día 25 estaremos también aquí. Que tengan un buen fin de semana en paz y alegría junto a los suyos. Pues el primer informativo de opinión que hubo en España. Están todos los que son y son todos los que están a comer el buen jamón y a lavar al perillán. Yo había ya, me había limitado mi carrera en televisión y creí obligado como persona educada de decir adiós a mis proyectos. Lo dije, emocionado, pero sabiendo que se abría otra etapa de mi vida ante mí. Hoy hay despedida. Mañana marcho de vacaciones, pero al regreso ya no estaré aquí. Pero no podía irme sin agradecerle su fidelidad, su devoción, las horas de sueño de la seguida. Gracias y mucha suerte.